Jubilados de la Municipalidad de Jalapa exigen que les paguen los bonos atrasados. Es Virgilio Rodríguez, uno de los manifestantes, quien nos amplía esta información. De miseria, nosotros no estamos pidiendo de regalados, estamos exigiendo un derecho que tenemos ya ganado. A la fecha no nos han pagado unos bonos que nos deben desde que nos jubilamos y tampoco el tiempo. Hemos aceptado todos los convenios que ellos han dicho. Se generó un acta que firmó el señor Mario Alejandro, pero el señor financiero a la fecha no nos ha pagado nada. Con la canción de que no hay dinero, yo me pregunto para el consejo. En una vocación dijo el señor financiero, sí señores, si yo les pago a los jubilados, no les pago al consejo, dijo el señor. Entonces, la manifestación de nosotros va a ser todos los días, hasta que se sienten a negociar con nosotros y vamos a caminar por todo el pueblo para darle a conocer a la población de Jalapa qué clase de autoridades son las que se quieren reelegir. Esto ya llora sangre, esto está peor que Venezuela, que se está muriendo de hambre la gente allá. No señores, cambia su manera de pensar. Nosotros no estamos exigiendo, no estamos pidiendo de regalado. Estamos exigiendo un derecho que ya ganamos. Que pague el señor Tobar, que se ponga la mano en la conciencia. ¿Será que él cobra sus 15 mil quetzales que cobra mensuales? Vamos a ver si él deja de cobrar un mes. Entonces, que nos comprenda a nosotros. Bueno, ¿seguirán como usted manifestando días posteriores? Hoy día vamos a venir a manifestar y vamos a hacer una caminada por todo el pueblo. Queremos denunciar públicamente que este gobierno está basado en el engaño, en la mentira. Solo dicen mentiras, nunca cumplen. La semana pasada tuvimos una reunión con el señor licenciado Lemus Navas. Ni siquiera tuvo, se nos dijo, nosotros le vamos a apoyar. ¿Dónde está el apoyo, señor licenciado Navas? Ya no sigan engañando a la gente. Nosotros los de la tercera edad exigimos que nos pague, que nos pague, señor. Ya no es más mentiras. Nunca dicen que no hay dinero, pero para ustedes sí hay dinero. Aquí vienen mensualmente 2.700.000 cada mes. ¿Qué hacen ese dinero? No hay dinero porque tienen unos flamantes sueldos. La gente del gobierno municipal basado en 15.000 mensuales, muchos de ellos ganan eso. Entonces, que nos cumplan a nosotros con pagarnos siquiera el bono. Aquí hay gente que se jubiló con 500 quetzales y no nos alcanza. Estamos con necesidad y vamos a manifestar hasta que cumplan. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net